A la Florida hasta Fort Myers, ahí está Angie Narváez. Angie es una gran amiga mía, su esposo Pacho, es muy amigo mío y son una pareja muy linda. Tienen un niño hermoso, Joaquín, no sé si ustedes recordarán, por ahí estuve haciendo el programa hace ya como un año. Y Angie es experta en real estate, en el estado de Florida. Y Angie, decíamos, si tenemos experto en California, Libardo Quintero, que le decimos el Brad Pitt, pues necesitamos a Angelina Jolie. Entonces ya tenemos a Angelina Jolie, que es Angie. Angie, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, Mauricio, buenas noches. Buenas noches para toda la gente que te escucha desde Radio Inspiración. Un saludo muy especial. Bien, Angie. Bueno, mucha gente, miles, millones de personas a raíz de la pandemia se han estado mudando de California para otros estados, principalmente Texas, Arizona y Florida. ¿Por qué la gente se muda a Florida? Bueno, hay innumerables razones, pero una de ellas es el clima. Contamos con un clima excelente. Bueno, a veces estaba frío, al otro día calor, pero bueno, es un clima bastante a gusto. Le gusta mucho a la gente. Pero más que todo, los precios. Los precios que conseguimos en las propiedades es un atractivo único para que la gente decida venir a invertir y quedarse a vivir en la Florida. Claro. Por ejemplo, hablemos de diferentes ciudades de un hermoso estado como es Florida, que es bastante populoso, grande, no tan grande como California, no tan grande como Texas. Pero después de California y Texas sigue Florida en tamaño. ¿En qué ciudades, por ejemplo, Miami? El promedio de una casa en Miami, ¿cuánto está? Tres cuartos, dos baños y medio. Tres cuartos, dos baños y medio. Bueno, el precio, como tú lo has mencionado últimamente, ha aumentado. Miami ha aumentado, pero no deja de ser una gran opción de inversión. Puedes arrancar desde 280 mil dólares, 300 mil dólares. Exactamente. Y eso que está caro, ¿verdad? Miami. Y eso que está caro. Sí, sí, sí. Hay una ciudad que a mí me encanta, se la recomendé a mi hija mayor y tengo una gran amiga ya, Claudia, que es Tampa. Tampa está un poquito más al norte, hacia el oriente, por el lado del Golfo de México. Tampa, por ejemplo, y esto lo sé porque Claudia, hablo seguido con Claudia. El promedio de una casa en Tampa, ¿cuánto cuesta? Maravilloso lugar. Está, tú puedes encontrar desde los 200 mil dólares. Está catalogado como un lugar de inversión en el 2022 top, el lugar número uno de inversión en la Florida. Tienes oportunidades laborales, tienes el puerto, tienes precios excelentes, no solo en propiedad nueva, en propiedad usada, lo que tú quieras para invertir. Es número uno, muy buena decisión si quiere tu hija invertir en Tampa. Sí, cuando mi amiga Claudia se fue de Los Ángeles a Tampa, ella compró, ya hace como 120 mil dólares, compró una casa linda, nueva en aquel instante. Ya hoy vale como 400, es una casa grande, muy bonita. Pero es un lindo lugar, tienen un mar hermoso, hay un área que se llama San Petersburg, que tiene unas playas espectaculares. Mucha gente joven ahí, por eso se la recomendé a mi hija mayor, pero bueno, ella le encanta a Los Ángeles. En fin, vamos a otro un poco más al centro del estado de Florida, más arriba, Orlando, famoso por sus parques de diversiones. Una casa en Orlando, ¿cuánto puede costar? En Orlando están alrededor de los 250 mil dólares. Si tú te das cuenta, todo es como muy parecido, los precios, entre los 200, los 300 mil dólares. Pero, ¿qué tiene Florida? Y por ejemplo, Orlando, lugar número uno de turismo, vas a tener, si es para inversión, espectacular, porque vas a tener tu renta fija todo el año. Entonces, es un lugar maravilloso también para invertir. La Florida está lleno de lugares para invertir, todo es maravilloso. ¿Saben ustedes cuántos turistas van a Orlando cada año? Y me enteré de este dato por un día que paré en Orlando, estaba haciendo conexión con otro vuelo, y apenas prendí el televisor del cuarto, estaban dando ese reportaje, porque fue como a mediados de la pandemia. 60 millones de personas visitan Orlando cada año. Eso es una cosa, imagínense, lo que dice Angie, para comprarse un apartamentito por ahí y rentarlo en Airbnb o para rentarlo para turistas, es un negociazo. ¿Verdad Angie? Maravilloso, ¿verdad Mauricio? Y bueno, lo que te cuento, yo por ejemplo estoy ubicada en Naples, y esta es una ciudad estacional. Estacional, ¿a qué se refiere? Que la gente del norte anteriormente venía solamente a pasar la temporada de invierno del norte. Florida se volvió un paraíso de inversión. La gente que está viniendo del norte ya no quiere regresar para el norte. Se quieren quedar a vivir aquí, por el clima, por el precio y por todo lo que mencionamos anteriormente. Claro, y bueno, ya más al norte, no te pregunto porque ahí soy experto, tú me ayudaste, Angie fue mi consejera principal y mi mano derecha para hacer la inversión que hice en San Agustín. La ciudad más al norte de Florida es Jacksonville. De Jacksonville a Miami, por tierra, fácil son seis horas, con la paradita comer y las paradas técnicas, fácil siete horas, ¿verdad? La verdad, los precios están más o menos igual, alrededor de los 200 mil dólares, estamos hablando de casas nuevas, ¿verdad? Ahí ya conozco porque la familia de Clarita vive en esa área de San Agustín, de Jacksonville y los hermanos, la familia, pues todos tienen incluso varias propiedades porque ellos se mudaron a esta área hace como 15, 18 años. Y en esa época, me cuenta mi cuñada, las casas estaban a 80 mil, 100 mil y ella me dijo, no, ahora están carísimas, 250 mil, 300 mil dólares, ¿verdad? Casas, como la inversión que yo hice, una casa de cinco cuartos, cuatro baños, 320 mil dólares, una casa nueva. Entonces, es un muy buen lugar y yo sé que mucha gente, al igual que la familia Cárdenas, están interesados en invertir o en ir poniendo un piecito en Florida por la ventaja de taxes. En Florida no se paga el income tax personal, entonces baja la carga de taxes, el costo de vida en general, Angie, por ejemplo, háblanos de la gasolina, cómo está de una renta, es mucho, es muy diferente a California, por ejemplo. Claro que sí. De hecho, aquí en Luis Mauricio, ha subido un poco porque tú sabes que la inflación golpea por todos lados, ¿no? Claro. Pero no es tan extremo, no es extremo como lo que alcanzamos a ver y lo que tú nos has comentado en los últimos programas acerca de lo que sucede en California, lo que sucede en Nueva York y en otros estados. Sube un poco, pero no es de una forma tan abrupta el cambio. Yo sé, yo sé, porque hablamos con la familia, en Florida sube la gasolina, está alrededor de los cuatro dólares y están escandalizados, ¿no? En California está siete, ocho dólares, entonces imagínate, es una gran diferencia. Una pregunta clave para los que nos están escuchando, en el estado de Florida se puede, y con esto ya me despido, en el estado de Florida se puede una persona que esté en California, esté en Texas, que esté en Nueva York, sin seguro social, con ITIN, ¿puede comprar en Florida? Claro que sí, Mauricio. Ese es un tema muy interesante. Es un tema para un próximo programa. Exactamente. Lo podemos con todos los requisitos, pero sí se puede. Ahora, nuestros oyentes que estén interesados en invertir en la Florida y tengan ITIN number, se puede hacer. Perfecto, perfecto. Ese tema da para mucho más, así es de que aquí tendremos a nuestra Angelina Lloria en próximos programas, hablando de Real Estate en Florida. Angie, gracias. Mauricio, a ti muchísimas gracias, muchas bendiciones, y es muy lindo, muy lindo poder aquí compartir el conocimiento y poder ayudar a la gente que requiera de esta información. Aquí estamos para colaborarles a todos. Muchas gracias. Claro que sí, claro que sí. Angie, repito, como decía al inicio del programa, es de toda mi confianza. Conozco a la familia hace varios años. En fin, hay toda la confianza del mundo para hacer todo tipo de negocios y van a estar en buenas manos si necesitan, si alguien necesita. Bueno, ya lo saben. Angie, entonces, es nuestra experta en Real Estate en el estado de Florida. Angie, nos vemos la próxima semana. Feliz fin de semana. Chao, chao, Mauro. Chao. Ahí estaba nuestra experta de Real Estate y vamos.